Hola amigos como están el día de hoy veremos 6 plantas del pvz2 chino que merecen estar en pvz2 internacional, comenzamos. Boca de dragón eléctrico es una planta legendaria en la versión china de plans vs. Zombies 2 que se lanzó para la actualización 2 2.3.95 cuando los zombies están a 4 casillas delante, dispara una bola eléctrica que inflige 250 de daño directamente y 100 de daño por salpicadura en un área de 3x3. Coste 150 recarga rápido tenacidad moderado rango derecho se basa en boca de dragón, que a su vez se basa en las bocas de dragón de la vida real, plantas del género antirinum. Esto es similar a como lanzaguisantes tiene contrapartes de hielo, fuego y electricidad. Esta planta en mi opinión tiene un diseño muy fachero y es una de las plantas más fuertes y que tiene un buen diseño, esta planta podría ser muy fácilmente agregarse a pvz2. Girasol cantante, es una planta especial mensual en la versión china de plans vs. Zombies 2. Fue lanzada el 29 de octubre de 2015 para celebrar el segundo aniversario de plans vs. Zombies 2 en China. Produce 100 soles cada 15, 20 segundos, aumenta el poder de ataque de las plantas y acorta ligeramente su enfriamiento entre cada ataque dentro de un área de 3x3. Girasol cantante canta para producir sol e inspira a las plantas circundantes a aumentar su poder de ataque y acortar el periodo de recuperación. Es una de las mejores girasoles en el pvz2 chino, y en pvz2 puede producir 3 soles. Narciso tirador es una planta en la versión china de plans vs. Zombies 2, introducida en la actualización 2.3. Pueden penetrar a los zombies en 5 casillas delante de ella, las burbujas grandes pueden llevarse armaduras de zombies y zombiditos estadísticas de almanaque coste 300 recarga mediocre daño normal rango derecho. Seta mágica conocido internamente como Magix Rom, es una planta en la versión china de plans vs. Zombies 2. Lanzan aipes a los zombies que infligen 50 de daño hacia adelante y hacia atrás, pero no al mismo tiempo. Las piezas del rompecabezas para esta planta se pueden recolectar a través de la recompensa de inicio de sesión diaria para los usuarios de Android en agosto de 2015. Fue lanzado en la actualización de Exquisity para iOS, coste 175 recarga mediocre daño moderado rango frente atrás. El esquema de color del hongo mágico es muy similar al del hongo agaricus. La parte mágica proviene de su gorra mágica en forma de sombrero y las cartas que rodean dicha gorra, que a menudo se usan para muchos trucos de magia. Su nombre es un juego de palabras con seta mágicas, que es un término de largot para los hongos alucinógenos. Seta mágica es una interpretación literal del término, siendo un hongo que practica la magia. Reina de las Flores en Llama, también conocida como Flor de Fuego Reina, es una planta en la versión china de PlansVS. Zombies 2 que se introdujo en la actualización 1.8.2 Reina de las Flores en Llama, ataca a los zombies en su carril disparándoles bolas de fuego, similar a Frutadragón. Cuando un zombie se acerca a tres casillas por delante de ella prenderá fuego a las fichas, ella lanzará su fuego hasta que todos los zombies sean derrotados en el rango respectivo. Para obtener las piezas del rompecabezas de Reina de las Flores en Llama, el jugador necesita una de las piezas del rompecabezas de partido de la flor y 10 cristales naranjas, que se pueden obtener a través del evento Jefe Bush 2016. Del 12 de febrero al 13 de marzo de 2017, estuvo disponible para comprar con dinero real. 10 de las piezas del rompecabezas de Reina de las Flores en Llama se pueden obtener comprando artículos del juego por un valor de 168. Se pueden obtener 30 piezas del rompecabezas de Reina de las Flores en Llama si se gastan 298, y 60 piezas del rompecabezas si se gastan 398. Grosella congelada, es una planta en la versión china de PlansVS. Zombies 2 introducido en la actualización 2.2.4, junto con lanzaguisantes eléctrico y cita ardiente. Al igual que grosella congelada, dos grosellas congeladas en el mismo carril o columna generarán una línea de hielo que ralentiza a los zombies. Puede atacar a los zombies creando un mosaico de hielo en su mosaico que ralentiza a los zombies para defenderse. Las grosellas heladas entre la misma línea pueden formar hielo para congelar a los zombies. Especial. Dos grosellas heladas en el mismo carril o columna formarán hielo. Características de la planta. Planta blanca, millas congeladas. Grosella congelada vive en una región de menos de 30 grados durante todo el año y, a menudo, habla con hiela guisantes. Un día, grosella congelada estornuda y dice, hoy hace mucho frío. Bueno chicos termino el vídeo no te olvides de darle like y suscribirte si aún no lo estás nos vemos.